Buenos días, reinas, reyes, no, reinas, 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 reinas magas, ya te dijeron que venimos a traerte este, claro que si, pues reciben otro, su balance, exacto, muchas gracias, muchas gracias, es un documento muy valioso para nosotros como gobierno, en nuestro presidente, los tienen sus propias malas, significa recibirlos a ustedes, a ustedes, a la asociación, que de homenaje están que estén dando, es atención y seguimiento a la pluma, le trajimos un regalito al presidente también, ¿dónde está? aquí está, se lo entregas, le trajimos un bat de béisbol, sabemos que le gusta, no nos vaya a batear, porque el año pasado vinimos, y como que no hubo mucho avance, platicamos con Leti Ramírez, pero después ya se fue a Secretaría de Educación Pública, entonces esperemos que tú, a ver, que te toca, pero que si nos hagan caso, ¿verdad? nos dijeron, ah, en un mes vienen y nunca venimos, entonces, no te quiero obligar, no te quiero presionar, pero, también te trajimos un regalito a ti, para que en unas, ¿qué? cuatro semanas, que ya hayan leído el informe, que ya sepan cómo está la niñez en México, pues nos reciban otra vez, para platicar sobre todo lo que falta, ¿cómo ves? a dar seguimiento y atención a través de Tania, gracias Gaby, sí, muchas gracias, una pirinola, a ver qué te toca, a ver qué me toca, que en este país todos ponen, pero ya, que nos toca tomar algo de derechos a la niñez, a todos nos toca también, con este gobierno a todos nos toca, no solo a la niñez, a los adultos mayores, a las mujeres, a todos nos toca, sí, y es un esfuerzo conjunto, no es solamente de gobierno, esa es la diferencia de este gobierno, y ahí está el esfuerzo de todas las organizaciones, de la sociedad civil, que está trabajando un montón por la niñez y las adolescencias, cada una hace su trabajo, pero aquí está lo que nosotros hemos buscado durante todo este año, ¿no? Eso se trata de un trabajo conjunto, sociedad civil, organizada, niñas y adolescentes, queremos más. De manera conjunta y construyente, un mejor país para todos. Gracias Gaby, y yo creo que en 2023, el regalo que nos gustaría recibir en la carta que pusimos a las reinas magas, pues es que el jefe del ejecutivo pueda presidir alguna de las sesiones del CIPINA, por ejemplo, que por ley él es quien preside el CIPINA, el CIPINA hoy por hoy es un sistema de garantía de derechos a la niñez, sería estupendo poder vernos ahí, y sepan que desde sociedad civil ahí estaremos para acompañar ese esfuerzo, y el de todo el Estado mexicano, que hoy por hoy, todas las instituciones, las encargadas de hacer que esto se materialice como realidad en materia de derechos. Claro que sí, todo esto se lo haremos de conocimiento a nuestro presidente, y tenga la plena confianza que vamos a seguir en comunicación a través de Tania. Tenemos los mejores esfuerzos, bueno, tenemos los mejores esfuerzos por parte de ustedes, y que se vea reflejado por parte de CIPINA. Gracias. Buenísimo, Gabriela, muchas gracias. Muchas gracias, reina, 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 reina. Tania, muchas gracias por todo, y sí, gracias por recibirnos.